2021 nuevas metas nos sentimos como que llenos de vida para volver a empezar eso que no logramos nunca pero realmente estás dispuesto dispuesta a enfrentar la vida a enfrentar esas metas a continuar a echar hacia adelante o vas a seguir en el mismo círculo vicioso pasándote las metas del año antipasado pasado para este para el otro y así tú decides vas a convertir tu vida en una costumbre en una tradición o vas a convertir tu vida en lo que tú necesitas convertirla en algo que te beneficie como persona que te haga crecer como persona mucha gente pidiendo dinero carros cosas materiales pero cuando van a pedir sabiduría cuando van a pedir amor cuando tantas cosas materiales que nos rodean que quisiéramos pero si supieran que eso no llena lo que llena es lo que tú lleves aquí dentro como tú utilices esto va a determinar las decisiones y luego las consecuencias de esas decisiones se van a ver pero tienes que procesarlas aquí bien para que esas decisiones que tomen no tengan consecuencias que te afecten al punto de destruirte porque muchas veces tomamos decisiones malas y después nos preguntamos dios mío por qué me salió mal porque no procesaste bien las cosas este 2021 propóngase más sabiduría propóngase ser mejor persona quiera ser más dedíquese más tiempo tenemos familia tenemos amigos perfecto eso es normal y eso está bien pero saque tiempo para usted saque tiempo vaya a ser una esquinita lo he dicho ya en varios vídeos deje de estar siempre mendigándole a los demás deje de estar siempre estar tan pendiente a los demás y descuidándose usted mismo como persona con esto no digo que no no cuide a sus hijos que no cuide a su pareja no con esto yo digo que busco un balance en su vida recuerde que la vida es corta ya sólo sabe todo el mundo y eso ya lo he dicho pero no nos damos cuenta de lo importante que es la vida hasta que vemos la muerte de frente a nosotros ahí es que empezamos a decir dios mío ayúdame dios mío que es esto dios mío lo otro aproveche la hora de ese cuenta de que usted es importante trabaje dentro de usted por medio de reflexión de oración como usted desee pero saque tiempo para usted porque usted es la persona que se tiene desde el día que nace hasta el día que usted muere personas que vienen por añadidura en su vida hijos familia amigos pero solamente hay una persona que usted va a tener toda su existencia cada segundo y es usted mismo también disfruta comparte y vive